Hola, mi nombre es Paola García, soy maquilladora profesional y hoy vamos a aprender a destacar los ojos marrones. Cuando tenemos ojos de tonalidades diferentes al marrón, es muy fácil destacarlos y es muy fácil que los ojos por sí solos llamen la atención, pero cuando nuestros ojos son marrones o cafés oscuros, siempre buscamos algo que los haga resaltar. El truco está en revisar bien el tono de nuestro iris, saber si solo son cafés o si tienen alguna otra tonalidad. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con la rueda del color. Esa rueda que nosotros aprendimos a hacer cuando pequeños, en donde mezclábamos varias tonalidades, nos sirve para guiarnos, dependiendo del tono de nuestro color, cuál es el color que mejor nos queda. Entonces, si nosotros revisamos bien nuestros ojos y tienen rayitas verdes o amarillas, podemos ver en la rueda de color cuál es el color opuesto a ese tono. El color opuesto en la rueda de color al tono verde es el rojo, entonces las sombras con algún acabado o alguna tonalidad rojiza van a hacer que los ojos se vean mucho más bonitos. Y así digamos que con todas las tonalidades, si los ojos son cafés pero tienen rayitas o visos amarillos, el amarillo en la rueda de color está opuesta al morado, entonces las sombras o las tonalidades moradas van a hacer que se resalten los ojos. En este caso vamos a trabajar con unos ojos marrones que tienen unas tonalidades rojizas, entonces vamos a destacarlas con unas sombras cálidas naranjas y a ponerle un toque de luz con una sombra azul. Comenzamos entonces con el primer de sombras. El primer es una base que se usa en el párpado para que la sombra se adhiera mejor, dure más y el pigmento resalte de una manera como más bonita. Es como cuando pintamos una pared de un tono blanco y encima ponemos color. El color se va a ver mucho más vivo, más vibrante. Es la misma función del primer de sombras. Emparejar el tono y hacer que se vean bonitas y dure. Luego de aplicar el primer usamos una sombra del mismo tono de piel de nuestra modelo y a toquecitos sellamos ese primer. ¿Para qué? Para que las sombras al aplicarse se difuminen mucho más. ¿Por qué comenzamos con los ojos? Porque ella ya tiene preparada la piel con una base, con toda una rutina que ya conocemos que es limpieza, tónico, bloqueador, primer y base y está emparejado su tono. Además tiene ya el contorno lo que nos ayuda a ir avanzando. Entonces vamos a continuar con unos tonos rojizos y naranjas. Este es un maquillaje más como para una fiesta. Es un poquito llamativo sin dejar de ser usable. O sea, si van por la calle con este maquillaje, tampoco se van a ver mal. Pero sí va a llamar bastante la atención. Hacemos la profundidad con la sombra. naranjita, porque es el tono que más bonito le queda a estos ojos que son marrones con chocolate. Este es el tono de transición. Difuminamos muy, muy bien para que se vea mucho más prolijo el maquillaje, que se vea con un acabado más bonito. Luego tomamos el mismo pincel planito y vamos a tomar un tono café un poquito más oscuro para aplicarlo en la cuenca del ojo, concentrando el color bien en la cuenca. Yo lo aplico y luego lo difumino. La idea siempre es que ustedes con el maquillaje resalten, digamos, que la tonalidad de sus ojos, de su piel, que las características que ustedes tienen más bonitas se destaquen. Y no que ustedes hagan como del maquillaje un mal uso y envejezcan o no destaquen esos rasgos bonitos, sino por el contrario los oculten. Vamos a poner un poquito más de color. Por aquí difuminamos. La idea de difuminar es que el color quede concentrado en la esquinita del ojo, pero que no hayan esos cortes bruscos que se haga, que se note que el maquillaje no está bien terminado. Y volvemos al naranja para concentrarlo en esta zona de acá. Cuando maquillamos el párpado móvil tenemos que asegurarnos de que siempre la mayor concentración de color quede en la esquina. De afuera del ojo, para que también nos ayude a dar mucha profundidad. Este maquillaje es bien arriesgado. No es común que las personas habitualmente usen tonalidades rojizas en su maquillaje, en su sombra sobre todo. Pero está muy en tendencia todos los colores como del renacentismo, los vinotintos, los cafés, los rojos, los uvas. Entonces hay que aprovechar que tenemos ojos marrones, chocolate como los de nuestra modelo, para acentuarlos con esos tonos. Ponemos un poquito de amarillito, un poco de dorado acá. Para darle luz. Luego, como les dije, vamos a hacer un delineado inferior azul. Entonces tomamos un pincel plano, mira para arriba. Y muy cerquita a las pestañas, vamos a delinear azul. Este color contrasta muy bonito con el café de los ojos y con el naranja del párpado. Luego, lo que hacemos es, cierra los ojos por favor, cierra los ojos. Mira para arriba. Difuminarlo con un poquito de la sombra naranja que pusimos en el párpado móvil. Procedemos a delinear. Voy a usar un delineador a base de agua. No vamos a hacer ninguna colita. Recuerden que las protagonistas son las sombras. Entonces, el delineado va a ser muy sutil, apenas para darle como volumen a las pestañas, como espesor más bien. Mira para arriba. Retiramos excesos. Volvemos a retocar un poquito el azul de la parte de abajo. El azul de verde contrasta muy, muy bonito. Y procedemos a la iluminación. Con un iluminador vamos a iluminar esta partecita de la línea de agua de los ojos. Vamos a poner un poquito acá en el punto de luz del lagrimal. Vamos a poner un poquito aquí en el nacimiento de las cejas. Y vamos a pasar al rubor. Como estamos manejando unos tonos complementarios, el rubor puede ser un tono neutro. Entonces, voy a aplicar acá un naranjita, mezclándolo como con un café. Ups, cheque, se me cae. Lo aplicamos justo sobre el pómulo. El rostro. Iluminamos el resto del rostro. Y así vamos completando el maquillaje. Y así vamos completando el maquillaje. Vamos a aplicar buena cantidad de pestañas. Y si queremos, con este look se ven divinas unas pestañas postizas. Nuestro modelo tiene muy buena pestaña, así que... Y vamos a aplicar un labial nude. Para que toda la tensión quede en los ojos. Este labial es mate. Así que acuérdense de preparar bien los labios para recibir un pigmento mate. Que habitualmente los deshidrata. Y listo. Así finalizamos el look para ojos marrones. Ustedes pueden ver que se ven muy bonitos. Muchísimas gracias por vernos. En mis redes sociales me encuentran como Pau García Makeup Artist en Instagram. En Facebook como Pau García Makeup Artist Bogotá. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!